No era un anhelo en mi vida antes de ser mamá, la verdad, como que yo estaba súper bien, como que tenía mi trabajo, era muy feliz haciendo eso. Y yo decía, bueno, si algún día toca, que me dan ganas, fantástico, pero si no, tampoco. Después, por supuesto, uno no se desenamora, se cree esta cosa del amor romántico y, ay, quiero tener hijos y todo. Y uno, claro, y son decisiones súper acertadas finalmente, porque en mi caso, por lo menos, lo veo así, ¿no? Como que me ha dado como cierta estructura, cierta manera de mirar la vida, ciertas sabidurías que antes no tenía. Y eso, ¿y cómo lo combino? Bueno, ese es otro tema, que ser actriz y ser madre es casi, todo el mundo piensa que es incompatible, ¿no? Como que la mamá actriz es la típica que no está nunca, que tiene función, que no va a los cumpleaños, porque el trabajo es así. Porque cuando los otros celebran, uno está trabajando habitualmente. Pero yo he tenido la suerte de estar súper presente en la vida de mis hijos y quizás este último tiempo, el año pasado y este, me he permitido estar menos. Porque finalmente yo soy esto y tengo que trabajar. Y está bien, si los niños también tienen que ver que sus padres sean felices en lo que hacen. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que uno les puede dar. Independiente que a veces uno no esté todo lo que le gustaría o que los hijos a veces esperan que uno estuviera un poco más. Pero te costó llegar a ese punto de no culposo, de decir, ok, no es que lo esté abandonando, pero tampoco puedo estar 100% para ese camino medio. Claro, es que no es no culposo del todo. Si uno culpa, siente igual. Pero hay que hacer lo que hay que hacer nomás. ¿Qué has aprendido de esta experiencia de ser mamá? ¿Qué has descubierto a lo mejor de ti que no habías descubierto antes o que no asumías que tenías tan presente? Chuta, no lo sé. Quizás, bueno, quizás he descubierto que... Yo creo que soy una buena mamá. Viene un poco de cerca la recomendación, pero yo creo que ese era mi mayor miedo a la hora de tomar la decisión de tener hijos. Durante muchos años, cuando yo me planteaba si tener hijos o no, era como no. En realidad era como un miedo personal a hacerlo muy mal. Y yo me acuerdo que una vez me dio las cartas Jaime Ale. Ya. Muchos años. Y él me dijo, ¿por qué no quieres ser mamá tú? O sea... Era un tema que tú no habías abordado. No, yo le digo así como, no es que no quieras, es que no me importa en realidad, no tengo rollo con eso. Me dice, tú no quieres ser mamá porque no quieres repetir lo que a ti te ha tocado vivir. Y yo así. Esa es como la frase del final de capítulo. Claro. Y todo te deja pegado hasta el momento. Y claro, y tenía razón, pues una vez superado eso, me quedé embarazada y como... Al tiro, digamos, pero ahí lo planificé. Pero te ayudó a darle una vuelta a tu historia y vincularla con tu historia. Claro, y finalmente tomar las riendas de mi propia vida. O sea, esa gente que anda por la vida diciendo, bueno, soy así porque en realidad mi papá me abandonó cuando yo tenía no sé qué. Y yo digo, no, pues loco, ya llega un punto en que tú eres un adulto y tenés que tomar las riendas de tu vida. Y ya no todo lo que te pasa es responsabilidad de otros, más bien al revés. Todo lo que te pasa tiene que ver con tus propias decisiones. ¿Y qué haces tú con esa información, con todo eso que te ha tocado vivir? ¿Por dónde lo aprovechas? Sí, a veces es como muy, bueno, soy víctima de una fotocopia de algo que me pasó y por lo tanto no me vi en otra cosa distinta. Pero también está el trabajo personal. Sí, pues hay que, tiene que haber un trabajo personal. Que no es fácil. No, pero hay que ser responsable con los otros, ¿no? Si tienes hijos, no podés hacer eso, ¿no? Porque tenés que darles un ejemplo porque, en el fondo, porque tenés que ser el adulto ahí. ¿Tus papás se separaron cuando tú tenías que dar? No sé, yo era muy guagua. Muy guagua. Sí, un año sería. ¿Y tú te quedaste con tu papá primero? No. ¿No? No. ¿Te quedaste con tu mamá? Sí, se podría decir que sí. Mira, es una historia bien compleja, pero yo la verdad viví un poco como pelota de un pón cuando chico. Para allá y para acá. Para allá y para acá, sí. Esa es la verdad. Y eso, bueno, eso no es fácil y lamentablemente se da mucho. Se da mucho. A veces te miran los hijos ahí entre medio. Y de ese momento, entonces, en que, bueno, a los Jaime me gustó, que te da la frase, que te obliga a mirarte desde otra perspectiva, a reconocerte, se genera esto. Llegan los hijos. Y ha sido una experiencia, sin romantizarla, pero ha sido una experiencia linda de descubrimiento. Y eso que dijiste tú, yo creo que soy una buena mamá, a mí me encanta cuando la gente lo dice, porque yo creo que todos tenemos el temor a equivocarnos. Y obviamente no vamos a equivocar. No, yo soy una buena mamá, pero eso no significa que no me equivoque. Que no sea eso. O sea, perdón. Que a veces la gente dice, tengo que decir que soy bueno solo si soy perfecto. No, al contrario. O sea, yo creo que ser padres es, perdón la palabra que voy a usar, pero cagarle la vida a tus hijos. Si de eso se trata. O sea, uno, todos los padres, incluso los peores padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Bueno, quizás nosotros tenemos mejores herramientas para hacerlo lo mejor que podemos que lo que tuvieron nuestros padres. Pero nuestros hijos también van a tener mejores herramientas que nosotros. Por lo tanto, también les vamos a generar traumas y también vamos a hacer cosas medio mal. Además, yo tengo dos hijos con diferencia de edad muy grande. Y yo, por supuesto, que con mi primera hija trataba de ser perfecta en todo. Y claro, ahora miro para atrás y digo, chuta, cuántos años a lo mejor le habré hecho con ciertas decisiones o a lo mejor no tanto. Que con mi segundo hijo ha sido distinto. Como que me he relajado más en algunas cosas. Además, los niños son distintos a las niñas. Además, son distintos, claro. Pero también tiene que ver con que uno ya no es mamá primeriza. Con que ya mi hijo nació cuando yo ya era bastante grande. O sea, cuando tuve a mi hija yo ya era bastante grande. Con el segundo ya era como una locura tener un hijo a esa edad. No sé cómo me da la energía, pero bueno.